Hola, muy buenas noches. Comenzamos las noticias del entretenimiento con la mexicana Julieta Venegas, quien regresará a nuestro país con su tour Vernos de Nuevo. Hablamos con ella sobre este momento. En el Banco Mundo Mujer le damos la mano a quienes desean que su dinero... Y atención, seguidores de Karol G, la bichota regresa a Colombia recargada. Anunció dos nuevas fechas, una en Cali y otra en Bogotá. Esto y muchos más en nuestros chismes chismes de hoy. Solo en droguerías con subsidio, precios imperdibles para cuidar deséxitos de Jorge Oñate, se escucharon hoy más fuerte que nunca. Los seguidores del Gilguero de América lo recordaron un año después de su partida. Serenata, llegó la nueva variedad de detergente 3D con bicarbonato, eucalipto y limón. Ahora es blanco y huele delicioso gracias a su exclusiva combinación de ingredientes naturales. Consíguelo ya desde mil pesos. Y en un momento en el que el mundo necesita tanta unión, el cantante Paisa Juana recibió el premio internacional de la Paz 2022. En Wombia, tu Xiaomi 11 Lite 5G New Edition en un plan post... Y en minutos, un nuevo capítulo de Masterchef Celebrity. En esta oportunidad, los participantes estarán en un reto por equipos y uno de ellos se podrá librar del delantal negro. Compra el TV Ideal para tu empresa, diseñado con más de 100... Y recuerden que después de pura sangre, llega a Telaeco donde Adriana se enfrenta a una difícil prueba. No dejar que Claudia la vea destrotada. Hoy veremos qué pasará en esta disputa. En el Banco Mundo Mujer le damos la mano. Créditos de Fácil. Hasta acá las noticias del entretenimiento y muy pendientes en minutos Masterchef Celebrity. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!